Hola, estamos realizando el día de hoy un especial donde queremos hablar sobre un trabajo que se desprende desde Transparencia Internacional, pero que acá en Costa Rica tiene un potente trabajo desde Costa Rica Integra. Así que antes de iniciar quisiera presentarles el día de hoy a Eunice Simón, quien es parte del equipo de Costa Rica Integra y también por supuesto a John Brenes que es coordinador del trabajo 3 de 3 acá en Costa Rica. Tal vez iniciemos un poquito comentando qué se trata específicamente esta relación entre Transparencia y Costa Rica Integra y qué es Costa Rica Integra. Bueno, Costa Rica Integra es el contacto de Transparencia Internacional en Costa Rica. Transparencia Internacional es una organización a nivel global que lucha contra la corrupción y cada uno de los capítulos también se ha especializado en diferentes temas. Entonces aquí en Costa Rica hemos desarrollado una serie de programas en diferentes áreas. En el área, por ejemplo, esta infraestructura, esta costa, en donde participa tanto el sector público, el sector privado, la sociedad civil y en este momento don Daniel Garro, que es parte de la organización, está asumiendo también la presidencia interina de costa. Por otro lado, tenemos toda una serie de acciones, digamos, que se han emprendido en el tema de gobierno abierto, parlamento abierto. En ambas áreas se ha desarrollado, por ejemplo, en el caso de gobierno abierto se ha trabajado en el Plan Nacional de Gobierno Abierto. Parlamento Abierto se ha trabajado en la Asamblea Legislativa con una organización que se llama la AAA, en donde se incorpora una serie de organizaciones de la sociedad civil, en donde está Accesa, Ojo al Voto, Abriendo Datos, IPLEX, en donde llevamos a la Asamblea Legislativa a ocupar el primer lugar el año pasado en el tema de parlamento abierto, de acuerdo a los indicadores de Accesa. Ese tema, bueno, en este momento pues está en una situación por el tema político en pausa. ¿Qué tan trascendente es en este momento histórico que está viviendo el país y en un proceso electoral contar con 3 de 3 como parte de un trabajo mancomunado que de Costa Rica Íntegra de algún modo está siendo respaldado? Bueno, Costa Rica Íntegra también ha venido desarrollando dentro del área, digamos, electoral, un programa en el que hace, en las elecciones anteriores, les solicitamos a todos los candidatos un compromiso anticorrupción. Entonces, dentro de esa misma línea estamos desarrollando 3 de 3 junto con el apoyo de Transparencia Internacional y el grupo que ha venido implementando todas las acciones y definitivamente ha sido muy exitoso en los países en donde se ha implementado y esperamos que en Costa Rica también lo sea. Ahí es donde aparece el protagonismo de John Brenes como coordinador de 3 de 3. ¿Nos puede explicar un poquito qué significan estos tres formularios que de algún modo han venido implementándose en México y Honduras y que ahora también en Costa Rica? Sí, claro. Vamos a ver, don Marlon. 3 de 3, como su nombre lo dice, son 3 formularios. Cada uno tiene una característica particular. El primer formulario es una fotografía de la situación patrimonial de los candidatos a puestos de elección popular. Ahí se incluyen datos sobre el ingreso, se incluyen datos sobre los bienes inmuebles, bienes inmuebles registrables, bienes inmuebles no registrables con un valor mayor a 2.500 dólares, tanto del candidato como de sus dependientes económicos, su cónyuge o conviviente en unión de hecho y algunos datos sobre sus parientes en primer grado de consanguinidad. La finalidad de este formulario es que sirva como un registro de la forma en la que entra o la que podría entrar el candidato a la función pública. De esta forma, permitir a que la ciudadanía, la prensa y diferentes medios de control corroboren una vez que esta persona sale de la función pública, si su situación patrimonial siguió de la forma en la que entró o si se incrementó de una manera anormal. La segunda declaración es, y vamos a poner, vamos a empezar por el final, o vamos a pasar a la final, es la de obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias es para saber si el candidato se encuentra al día con el fisco y con la seguridad social, para que demuestre no solamente que va a gastar los impuestos y las diferentes excepciones que se le cobran a los ciudadanos, sino que además se contribuye a pagarlos. Y la tercera, que desde nuestra perspectiva ha sido la más importante, por, no sé, tal vez su carácter novedoso, es la declaración de intereses. Esta declaración de intereses lo que pretende es que el candidato o la candidata nos cuente si es accionista de alguna empresa, si ha sido directivo de alguna empresa privada, si ha sido miembro honorario de alguna asociación sin fines de lucro, si ha sido donante de alguna asociación sin fines de lucro, si le han pagado viajes al exterior terceras personas, si tiene arrendamientos que le generan algún tipo de ingreso, si tiene procesos de violencia doméstica, si tiene procesos de corrupción como investigado y además si tiene algún otro interés que considera relevante, que puede comprometerlo a la hora de tomar decisiones. Le pongo un ejemplo, cuando, tomando como referencia al presidente actual, don Luis Guillermo, si don Luis Guillermo hubiese completado este formulario, hubiese tenido que dar explicaciones sobre cada uno de sus viajes como docente. ¿Y si fue patrocinado en algún momento también? Siempre lo que se hace es poner un margen temporal. ¿Qué tan temporal? Tres años. En la mayoría de los casos que se habla de márgenes temporales son tres años. Creo que hay un par de secciones que son cinco años en la declaración patrimonial, si no estoy equivocado. Son formularios bastante completos. Sobre todo en este de intereses, llama mucho la atención. Sí, señor. Con respecto a los viajes, es todo viaje financiado por un tercero privado. O sea, obviamente si es ya un tema público, en el caso que usted nos pone, si hubiera sido la Universidad de Costa Rica, ahí sí no se declara. Pero si es un viaje financiado por un tercero, ahí sí se tiene que declarar. ¿Cuál es la idea de eso? Las personas que están postulando sus nombres para cargos de elección popular van a ser tomadoras de decisiones. Una vez que les toque tomar decisiones, y pongamos dos ejemplos claros, puede ser una contratación administrativa o puede ser pasar un reglamento. Ahorita que estamos con el tema de los reglamentos también muy en boga. Si una persona, alguna empresa que se ve directamente interesada en la contratación o en el reglamento, financió a la persona que le toca tomar la decisión, entonces podríamos estar ante un conflicto de intereses. Todo el mundo tiene intereses, no hay nada de malo en eso. O sea, todo el mundo ha tenido una carrera profesional, o bueno, la mayoría de personas han tenido una carrera profesional, han tenido una carrera empresarial, han hecho negocios con otras personas, tienen vínculos afectivos y eso no está mal, es parte de todo ser humano. Lo que sí es importante es que los candidatos tomen un compromiso concreto con la transparencia y nos digan a nosotros como electores cuáles son esos intereses. Le pongo un ejemplo, en un momento determinado es magistrado, una persona vinculada, en este caso al cemento, le paga un viaje a Panamá, por ejemplo, que es un caso real que podemos haber tenido muy cercano, y luego aspira a la presidencia. Ese dato debería de emerger en el formulario de intereses definitivamente. Es, por eso es que... Porque hay un tercero que le está pagando... Por eso le comento, inclusive si no estuviera dentro de los parámetros que se le preguntan expresamente al candidato, nosotros dejamos la posibilidad abierta de que declare cualquier interés que considere que deba comentarle a la ciudadanía, que tenga que expresarlo, que tenga que publicarlo. Estamos con toda la gente que respalda un proyecto muy interesante acá en Costa Rica, que se llama Costa Rica Íntegra, y con el coordinador, en este caso en Costa Rica, del 3 de 3, un trabajo muy interesante de formularios a manera de declaración, que se le está solicitando a los candidatos a la presidencia de la República de 2018, que tiene tres momentos diferentes y que estamos un poco escudriñando cómo podría darse en este proceso electoral las expresiones de cada uno de los candidatos. Así que no se despegue, siga con nosotros, que ya venimos con más datos. Regresamos con John Brenes, coordinador en este caso de 3 de 3 en Costa Rica, y con Eunice Simón, quien pertenece a Costa Rica Íntegra. Doña Eunice, ¿cómo se ha venido a vincular Costa Rica Íntegra sobre todo y a respaldar un proyecto como es 3 de 3? Usted ha hablado ahora de la importancia en el pasado proceso electoral de los temas anticorrupción y cómo un fulmurario como éstos podría defender este tipo de procesos. Sí, bueno, la coordinadora de 3 de 3 es la señora Evelyn Villarreal y se ha trabajado, digamos, a nivel de promoción directamente con cada uno de los candidatos. Se ha venido estableciendo, digamos, un compromiso con los candidatos para que se incorporen en subir todos estos formularios de 3 de 3. ¿Eso lo hacen desde un sitio web directamente o es un formulario en físico que se baja y se descarga y luego lo completan? Es un formulario en línea. Es un formulario que, de hecho, utilizamos una plataforma bastante conocida, Google Forms, gratuita y ahí nosotros colgamos en la página 3 de 3.cr los vínculos que llevan a cada uno de esos tres formularios. Una vez que el candidato o la candidata llena su 3 de 3, eso nos emite a nosotros un informe de respuestas que son revisadas por la organización de 3 de 3 y si las respuestas son completas, esto quiere decir, digamos, que no dejaron en un ítem de 7 preguntas, contestaron 5, dejaron 2 vacías. Entonces, ahí nosotros le preguntaríamos al candidato qué pasó aquí, por qué no lo llenó. ¿Cuánto podría durar completando el formulario? Digamos, el candidato, si se sienta frente a una computadora, llenarlo. Si tiene todos los documentos a mano, de hecho, por eso es que nosotros le solicitamos que revisen la declaración de ejemplo o las tres declaraciones de ejemplo, podría estar durando aproximadamente una hora y media en el de intereses, que es el más largo, una hora tal vez en el patrimonial y si acaso 15 minutos en el de obligaciones solidarias. ¿Cuáles son los socios que se han venido a incorporar en un proyecto como este desde Costa Rica e Integra? Accesa ha sido uno de nuestros principales socios en materia de redes sociales. Ojo al voto también nos ha abierto las puertas en materia de difusión de estrategia de redes sociales. Hemos contado también, lo que pasa es que ahorita sí por un tema de que no ha salido, o me lo tiene enviado decirlo todavía públicamente, pero tenemos una serie de denominados influencers o generadores de opinión pública que nos van a colaborar. Exactamente. Hemos encontrado también bastante eco en los medios de la Universidad de Costa Rica, como es Canal 15, don Marlon, muy agradecido por eso. Semanero Universidad, una persona de su director, don Ernesto Rivera. Voto CR, que también nos va a colaborar con esa parte. Y creo que por ahora no se me escapa nadie, aparte evidentemente de la cooperación que hemos recibido de parte del Instituto Mexicano para la Competitividad y la Transparencia Mexicana. Particularmente hemos estado muy en contacto con uno de los principales impulsores de 3 de 3 en México, don Eduardo Ojorquez, presidente de Transparencia Mexicana, y quien nos ha asesorado a lo largo de todo este camino. ¿Cuál es el papel de Costa Rica Integra ahora a partir de que los candidatos inician ese completar los formularios? Pues en realidad a nosotros nos interesa generar mucha conciencia a través de todo este apoyo de las redes, en todo el público en general, y que todo el pueblo realmente nos ayude a que los candidatos se comprometan y envíen, cuelguen estos formularios de 3 de 3. Así es que Transparencia y Costa Rica Integra vamos a estar promoviendo desde todos los frentes que podamos en rumbo hacia su objetivo. ¿Hacen alguna labor, digamos, mancomunada de educación también y de toma de conciencia para la ciudadanía, sobre todo esperando un proceso electoral donde se supone que vamos a tener un abstencionismo muy alto? Correcto, correcto. Sí, el tema de la transformación cultural es básico. El nivel de abstencionismo esperamos más bien que disminuya, porque la idea es generar confianza a través de todos estos procesos. Y adicionalmente, bueno, dentro de todos los programas que impulsamos, también programas anticorrupción, también tenemos el Festival de Cine, que convoca al público, convoca a la gente. Y en todos estos programas, foros, instancias, entrevistas, etcétera, se va a promover, o se está promoviendo el programa de 3 de 3. ¿Cómo vincular tal vez el cine a eso? Porque tenemos una audiencia que dice, bueno, ¿cómo vamos a tratar de transparentar el cine hacia ser más íntegros y de algún modo buscar un escenario en el que podamos ser más proactivos en una participación electoral? ¿Qué está en la mesa o qué estuvo en la mesa en este caso de los foros de cine? Sí, bueno, los foros de cine no son exactamente sobre el tema electoral, son sobre temas anticorrupción. Y básicamente lo que promueven es la transparencia, de cómo a través del cine o a través de diferentes otros medios podemos hacer conciencia acerca de qué es transparencia, qué es corrupción, qué no es corrupción, dentro de la vida cotidiana, que a veces cuesta establecer la diferencia. Pero bueno, ya ese es otro tema, digamos, que no necesariamente está vinculado con el tema electoral, pero sí colateralmente, ¿verdad? Es claro que en nuestro país vivimos un momento en el que la sociedad está impregnada de una gran preocupación por los casos que han emergido, que tienen que ver con la corrupción en diferentes poderes, tanto sea legislativo, ejecutivo o judicial, y que en momentos determinados también hacen que se tenga algún tipo de reacción de parte sobre todo de la ciudadanía, inclusive en las redes es algo como del día a día. Don John, este tipo de formulario, ¿cuáles son? ¿Se convocó ya a todos los candidatos a completarlo? ¿Cuáles son los candidatos que han dicho que sí lo harían? Vamos a ver, nosotros hicimos una convocatoria general utilizando todos los contactos que aparecen registrados ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Suponemos que son los más, o supusimos más bien que eran los más adecuados. A pesar de esto, además esa fue la primera determinación que se hizo 16 de noviembre, se hizo una convocatoria general a los candidatos nacionales como a los candidatos por las diputaciones provinciales de partidos independientes. Sí, porque me parece que es una obligación de parte de los que aspiran a la política necesariamente completar estos formularios. De hecho, nosotros nos estamos enfocando en presidencia, vicepresidencias y diputaciones, particularmente en los primeros lugares de cada provincia, exactamente. Entonces, también hicimos la convocatoria a los partidos provinciales, los partidos que están aspirando nada más por diputación. Una vez que hicimos esto el 16 de noviembre, después le dimos un seguimiento y entablamos una serie de, digamos, contactos más cercanos con algunos candidatos que manifestaron preliminarmente su interés. Se fue a explicarles un poco más de 3 de 3. De esta lista podríamos tener cuatro candidatos que a este momento han... Han dicho que les interesa. Han dicho que les interesa. Y uno que ya completó su 3 de 3 y ahorita está en revisión para ver si está completo por parte del equipo de 3 de 3. Se supone que ya para este domingo podríamos estar publicando la primera declaración de un candidato presidencial. Muy bien, muy bien. ¿Podríamos saber cuáles son esos candidatos que han manifestado el interés, por lo menos, inicialmente? Claro, bueno, ayer públicamente en un programa de radio, don Carlos Alvarado, del Partido de Acción Ciudadana, ante una pregunta en el programa Contexto 360, 89.1, dijo que él iba a llenar su 3 de 3. Nos han pedido directamente don Mario Redondo y don John Vega, del Partido de los Trabajadores, las declaraciones para llenarlas. Y hemos preliminarmente conocido el interés de don Max, el vicepresidente de don Rodolfo Pisa y de don Rodolfo Hernández, que don Rodolfo Hernández, de hecho, ya envió sus 3 declaraciones. Estamos ahorita en la fase preliminar de... ¿Él sería el único entonces que en este momento? Él es el único que hasta este momento... ¿Ha completado? Ha completado, sí. Y tal vez dar noción de la fecha, digamos, de hoy. Estamos 5 de diciembre, ¿cierto? Así es. Para 5 de diciembre, solamente don Rodolfo ha completado sus formularios. Las otras personas ya... Y de hecho, cualquier ciudadano tiene acceso a las declaraciones. Cualquier ciudadano puede accesarlas. Ahora vamos a regresar con cómo se hace la curatoría de esas declaraciones después de que el candidato ha hecho... Ha completado el formulario. Estamos con John Brenes, de 3D3, y también con Eunice Simón, de Costa Rica Íntegra, hablando sobre la importancia de los temas de anticorrupción en este país y, por supuesto, cómo los candidatos presidenciales deberían de completar estos formularios. Estamos regresando, hablando sobre temas de anticorrupción y específicamente sobre la necesidad del respaldo, que en este caso, inclusive, Canal Universidad de Costa Rica está dando un proyecto muy interesante que se llama 3D3. Son tres formularios que, de algún modo, muestran la transparencia de los candidatos a la presidencia, también de los diputados y de las vicepresidencias. Don John, en este proceso de campaña que está haciendo 3D3, tal vez sería fundamental un poquito comentarle a la gente cómo podría acceder, cómo podríamos presionar para que estos formularios sean completados, porque la indignación se muestra en las redes y muchas veces también en la ciudadanía, en los comentarios de pasillo, pero muchas veces no lo logramos, de algún modo, de la ciudadanía como reivindicación. Y creo que es un buen modelo a partir del llamado que ustedes hicieron el pasado 16 de noviembre. Claro, nosotros, como una de las metas de 3D3 desde el principio fue empoderar a la ciudadanía. Parte de este empoderamiento pasa por la exigencia del 3D3. Ahorita, si una persona quiere que su candidato o un candidato X le dé el 3D3, lo único que tiene que hacer es pedírselo en redes sociales. Nosotros facilitamos esa labor mediante la página 3D3.cr, un dominio bastante sencillo. Uno se mete a la página y ahí sale el, abajo sale, exigí 3D3, y vienen los nombres de los principales, bueno, de todos los candidatos a la presidencia. Pronto estarán también los de diputados, pero por ahora estamos enfocándonos en presidencia. Y viene un botón de Twitter y un botón de Facebook. Ese botón es solamente presionarlo y los va a tirar desde su perfil personal directamente al perfil del candidato con un mensaje en el cual etiquetan al candidato y le dicen qué tan comprometido estás contra la corrupción o por la transparencia. Qué tan comprometido estás con la transparencia. Queremos tu 3D3. Entonces, entre más personas soliciten el 3D3, entre más personas comiencen a presionar, comiencen a decir públicamente que es una obligación de los candidatos, con la transparencia, que presenten su 3D3, en esa medida el proyecto va a ser exitoso. ¿Podemos tener un compromiso de parte de 3D3 después de que se haga la curatoría de todas las declaraciones o en este caso de cada uno de los formularios, de que podamos colaborar en la difusión de quiénes son los que se comprometieron? Claro, cómo no. De hecho, esa es la idea. Nuestra idea como organización, y más que organización, como movimiento global, porque 3D3 no hay que olvidar que es una cuestión que nace en México. En México llegó inclusive su éxito a convertirse en ley, la ley 3D3. Posteriormente pasa a Honduras, donde más de 190 funcionarios, bueno, candidatos, presentaron sus declaraciones y ahora viene a Costa Rica. Entonces, como movimiento global, nuestra idea no es cerrarnos o ser un círculo ahí que no permite transparencia. Nuestra idea más bien es que la gente se involucre y esto, como le digo, va a ser exitoso en la medida que más y más personas se involucren. Y precisamente los medios de comunicación, difundiendo los resultados de 3D3 y difundiendo el proyecto de 3D3, van a contribuir con el éxito de la iniciativa. Y sobre todo también los medios de comunicación, y creo que hay un ejercicio periodístico investigativo muy importante que desarrollará una beta para los medios de comunicación, que es la verificación de cada una de las declaraciones, en este caso, que van a hacer las personas que aspiran a las vicepresidencias, a las presidencias y a las diputaciones. ¿Cómo podría contactar a la gente, a todo el equipo de Costa Rica Íntegra? ¿Cómo se puede ser parte de este movimiento? Y, por supuesto, ¿cómo de algún modo podríamos también, mediante redes sociales, acceder al trabajo que están haciendo? Sí, perfecto. Costa Rica Íntegra está abierto a toda la gente que quiera participar, colaborar con iniciativas, con propuestas. Nosotros tenemos una página, www.costarricaintegra.org. Tenemos también un Facebook, donde nos pueden localizar a través de Costa Rica Íntegra, y ahí nosotros posteamos muchos de los proyectos en los que hemos venido trabajando, ahí van a encontrar 3D3 también, y el vínculo también con Transparencia Internacional. De manera que los invitamos a que se nos unan, porque este esfuerzo es un esfuerzo por todos, es un esfuerzo por Costa Rica, en donde necesitamos madurar, bueno, ya que estamos en una democracia madura, mejorar, transparentar y empoderarnos de todos los procesos. ¿Cómo ha visto que Costa Rica Íntegra todo este proceso que se ha vivido en el marco de lo que se ha llamado el cementazo? Bueno, eso es todo un tema, pero definitivamente el tema ahí es el fortalecimiento de la institucionalidad costarricense, o sea, ahí tenemos que ver cómo se hace para que Costa Rica tenga la capacidad de fortalecerse a nivel, digamos, de llevar cada uno de estos procesos a donde tienen que llevarse, ¿verdad?, que es en el fuero judicial, y ahí puedes desgrimir todos los temas de corrupción. Nosotros no necesariamente estamos en el fuero judicial, ¿verdad?, nosotros somos más bien una organización de carácter civilista, y incluso adhonoren, ¿verdad?, de manera que lo que hacemos es promover programas para mejorar el nivel de conciencia social, empoderamiento social, y el fortalecimiento de las instituciones, que eso sí nos interesa muchísimo. Y en lo que también trabajamos a nivel, digamos, de programas, como gobierno abierto, justicia abierta, parlamento abierto, etc. A partir de este trabajo que está haciendo 3 de 3, ¿cuándo sería una fecha límite para que todos los candidatos, en este caso, tengan la declaración completa? Nosotros vamos a emitir nuestro informe final el 21 de enero. 21 de enero, que es aproximadamente unos dos semanas antes del día de las elecciones, se emite un informe final de resultados con las estadísticas. X cantidad de candidatos presentaron su 3 de 3, tantos solicitaron darse de baja, tantos solicitaron información y no presentaron la declaración, etc. O sea, vamos a dar un informe de resultados. Para poder estar en 3 de 3, hay que hacerlo el viernes inmediato anterior, que si no me equivoco es como 18, 19, ahorita no preciso. Pero, entonces, instamos a todos los candidatos que estén interesados en 3 de 3, que es muy sencillo, nada más meterse a la página 3d3.cr y ahí está toda la información. A pesar de esto, igual nosotros se la facilitamos a los candidatos, a sus contactos ante el TSE desde hace ya bastante tiempo, entonces no habría ninguna razón para que nos digan que no los contactamos. Pero, en todo caso, está públicamente en la página 3d3.cr. Pues, muchas gracias, don Joan, y muchas gracias, doña Benice. Desde el canal Universidad de Costa Rica creemos en la importancia de la transparencia y, sobre todo, que estos movimientos de algún modo garanticen que los temas de anticorrupción los encontremos menos en el menú de la agenda setting de los medios de comunicación. Y, por supuesto, en este caso en particular, si a usted, ciudadano, le interesa saber si su candidato lo completó, pues exíjalo. Tócale la puerta y dígale que es necesario que cada uno de sus formularios esté completo antes del 21 de enero de 2018. Si usted va a votar y se encuentra que alguno de sus candidatos no ha completado ese formulario, yo diría que debería preocuparse, que debería también llamar a la indignación y, sobre todo, utilizar el hashtag 3d3 para decirle a la gente en este proceso electoral que no podemos permitirle en este país que se ría frente a nosotros. Creo que esta iniciativa merece la pena respaldarla y desde un canal universitario de servicio público, nosotros levantamos también la mano para apoyar este tipo de procesos. Siga con nosotros y, por supuesto, llegue a su máquina ahora mismo y pídele a su candidato que complete este formulario. Muchas gracias. Muchas gracias.